Nosotros como Comisión de Vinculación Territorial nos encargamos precisamente de eso, de llamar a todas las organizaciones con las cuales estamos contactadas, sumar a más sectores a esta lucha social, seguir interviniendo en colegios secundarios, en la Universidad Barrial, en los talleres del PEAM, para seguir visibilizando la lucha por la que está atravesando toda la sociedad del país, no solamente las comunidades universitarias, y por ahí, bueno, recalcar un poco lo que está ocurriendo en esta toma en particular, pero en los distintos sectores. Particularmente actividades tales como pasar por los secundarios, a contarles a los alumnos lo que está atravesando la universidad, pasar por los talleres de la Universidad Barrial, por los talleres del PEAM, hablar con organizaciones, pedirles que se sumen, que sumen su adhesión, que sumen el cuerpo y el alma, como lo estamos haciendo muchos.